Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos una noche más con nosotros un ratito. Hoy vamos a dejar de lado los tiros y la acción de Uncharted, que ya la acabamos, y vamos a probar esta curiosa demo de un juego que está disponible, SteamWorld Build, un city builder con robots y mucho steampunk y parece que un poco del oeste. El juego va básicamente de un grupo de robots que se asientan en una zona y debajo hay unas minas extrañas y buscan tecnología para poder salir del planeta, si mal no recuerdo. Así que va a haber un poco de todo. Es una mezcla extraña, la verdad. El oeste, robots, steampunk, viajes espaciales. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. Cómo te gustó tu Baby Shark, eh? Cómo lo echaba de menos. Y eso que solo fue... una hora y media. ¿Ves a ver las estrellas ahí? Esa es la que viviremos una vez que escaquemos este mundo. Hay tantas. ¿Quién? Adiós. 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 ¿Cómo vamos a llegar allá, Pepe? Pero estoy siguiendo las muñejas y hermosa. ¿Por qué está planificando? Estoy aquí para llevarte a todos la seguridad. Es el principal propósito de mi existencia. ¡Feliz que Paul te encontró, entonces! Estás bien con alguien que trabaja para nosotros. ¡Muy bien! ¿Cómo nos ayudas, entonces? Permítame explicar. Hace mucho tiempo, una gran horda de tecnologías antiguas fue buriedada aquí. Tecnología que tiene el poder para hacer lo que necesitas, muy profundo, profundo debajo de la tierra. Pero, como ves, no tengo la capacidad de arreglarlo. Paul y yo somos muy buenos en arreglarlo. Sí, tus bots son excelentes para trabajar manual. Pero no creas que será una carrera fácil, mi amigo alegre. Tenemos que ir más allá de lo que nunca hubiera pensado posible. Y en la superficie es un City Builder. Después tienes que bajar a la superficie y minear y también pelear contra bichos. Hay un poco de todo. Aunque me imagino que en ese sentido será más un RTS. Entonces necesito el mejor segundo en la comandad para asegurarnos de que lleguemos allí. ¿Quién es eso? Tú, por supuesto. ¡Wow! ¡Hasta bien! ¡Wow! ¡Hasta bien! Los héroes le dan a la gente. Sí, tú siempre has dado a mí eso, chico. No. Puede ser que siempre has estado aquí. ¡Ciorcer, padre! ¡Lo veo! ¿Lo veo!? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡ alongado faites! Ahora bien, chicos, semana de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡De Steam! ¡Steeampunk! ¡Este no pasa feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que hacer seis Ojo Te cuesta dinero, ¿eh? Pero tengo que ponerlas todas Sí, sí, claro Joder, sí que hay variedad, sí Un RTS Tower Defense Uno de cartas por turnos de rol Uno de plataformas metroidvania de acción Y una aventura de combate por turnos Madre mía La verdad es que no puedo tener más variedad, ¿no? No coges a uno así Ah, sí, sí Pues en el medio, medio ¡Bien! ¡Hostias, vaya sombreracos que llevan, eh! Vamos a ver los de cerca Sí, pero de selecciona que sabe mejor, sin el azul Ya, pero es que... Ah, vale Qué mal No puedo acercarlo más Son mexicanos ¿No? Joder, hombre Mira las faldas de ellas Joder, acaba de abrir y ya está con el 50% Esto está condenado al fracaso Por lo que veo el juego va a salir en español, por cierto Esto como es una demo no está tal, pero sí que va a salir en español Uh, necesitas no satisfea ¿Qué necesitan? ¿Un sitio de reparaciones? Sí O herramientas o algo así No sé qué querrán Ahora te lo explicarán, supongo No sé qué no es para lo que veo ¿No se puede usar lascias de nuestro propio pueblo, por cierto, dicha Por cierto Esto es de ambas Estarán contentísimos Bueno, todavía Sí, te iba a decir Qué cabrones, no pagan Pagan menos Si ponía 0 de 6 0 de 6 en esto Esto otro da 5 Vale, vale Vamos a ver Al otro lado de la vía Había bastantes Me pone que lo ponga aquí No lo puedes poner donde quieras Que hasta aquí hice yo Hasta aquí hice yo para probar Coge el edificio Porque te pone un porcentaje de efectividad Digo que es ahí donde tienes que darle Fertilidad 100% Es que tiene muy poquito alcance Y hasta aquí hice yo Ok Ahora tienes que hacer un Mil Toma Mira que va a ir con el paquetito Ay Pa' aquí, pa' aquí No me entusiasma la idea De que los edificios Los cagues y aparezcan hechos Y ya tienes que hacer un warehouse Vale A ver, no lo sé Cuando empezará Pero sé que tienes que bajar a las minas Y hacer cosas Me imagino que esa parte será un poco Tower Defense O algo así A ver, tampoco lo investigué tanto El juego Vi un vídeo de un minuto Y dijimos Vamos a probarlo De hecho Si nos lo permite El embargo Mañana vamos a probar Otro juego Que sale el día 15 En Early Access Y ese va de Terraformar planetas ¿Quiénes tiene pinta De ser curiosete? ¿Qué les pasa ahora? Vale, pero tengo que Una granja de cactus Sí, pero tengo que Hacer más Trabajadores Sí Sí, todo es cuestión de hablarlo No tienes tablas Bueno, aunque no creo que te cueste mucho Conseguir más Están ahí Dale que te pego ¿Eh? Que sí, que ya estaba ¡Dinero! ¡Dinero! ¿Te quedaste con ganas del bosque? Le como apretar a la tuerca La verdad es que me recuerdo Los carteles de neón De burdeles En plan Pierna arriba Pierna abajo Pierna arriba Sí, como el famoso Del vaquero fumando Exacto Tiene una pajarera Ah, pues sí Y este tiene una barbacoa Que a santuercas Y este tiene un perro mecánico ¿Es mecánico? A ver Todo es mecánico No te digo que no sea cuadriculado Pero Hombre, de verdad no es ¿Te parece muy de verdad? Ve Aquí no hay nada de ¿Por qué tiene un váter fuera? Vestigios de antaño ¿Qué tienes que hacer? Ah, ponte la lanza Pues no sé qué harán con la barbacoa Igual calentarse el culo Yo qué sé Tuercas a la brasa También podrías ver 60 de 70 Vale, me faltan un par de ellos más ¿Cuánto tiene cada una? 6 Pues dos Dos casitas más entonces Sí, ahí te da las Construcciones En su punto Aceitito y De motor Quiero decir Vale, y ahora esto Te hace falta una Plancha de madera más Ahí está Ah no, pues un más uno Pero no Porque no cuenta hasta que llega el almacén Supongo Sí De ahí pasa la serrería Y de la serrería Tiene que pasar el almacén Ahí viene el repartidor Ahí viene Amazon Ah, adentro Pues Igual la traías Ah, ahí está Tarda un poco Es que tiene que dejarla en su sitio Tiene que traerla en el almacén Ir a las estanterías Dejala en el estante Sí, sí Claro, claro A ver si te crees que aquí es todo automático Vale, pues vamos allá Y esto da igual Donde lo pongas No lo sé Sí, no vaya a ser que tengas que hacer campos o algo ¿Qué estás? ¿Creando suspense? No, estaba leyendo otra vez Perdón Ah Pero porque ponía local cacti Entonces yo entiendo que se lo saca de por ahí Lo que pasa es que tampoco pone que los tengas que poner cerca No sé, tampoco veo muchos cactus, la verdad Fields Sí, sí que ponen campos Vale, ¿y cómo los pongo? Place fields Ah, aquí está Parpadeando el gigante Va, son pequeñitos Perfecto Ya no puedo poner más, así que Pues la verdad es que sí Cactus ¿Para qué quieren cactus? Un robot Ah, ¿para qué quiere un robot agua de cactus? Igual son Refrigerante Es SteamWorld, necesitarán vapor Entonces es cactus SteamWorld Charcoal ¿Qué? Cactus SteamWorld Vale, de momento Pues lo sacan de ahí ¡Fallaje! O sea O sea que te hacen falta Cuatro Ahí coges los dos Coges los dos Coges los dos Ajá Ajá ¿Cuántos dijimos que hacían falta? 120 Y ya, ¿no? Zap Va a no olvidarme de que tengo que ponerlos ¿Ves? Pero que también está de acuerdo que el vapor es importante ¿Por qué tienes diamantes o rubis? Yo que sé ¿Qué coño? ¿Por qué me lo han? Sí, bueno Eso ya Lógico y normal, sí ¿Ves? Para eso tienes la barbacoa Para hacer carbón El carbón Es importante ¿Qué coño es esto? No sé Pero Tienes infinito Vale, esto es lo mismo Vale Pues eso Utilizan madera para crear Carbón Así que te va a hacer falta más Te va a hacer falta más No lo voy a decir ¿Más madera? No ¿Por qué lo has tenido que decir? A ver Porra Porra ¡Hola! ¡Es solo un viejo rostro! ¡Puedo tener a mi ejemplar! ¡Lo sacarlo! Ma'am, eso no hay manera de tratarse a un extranjero. Estamos felices de conocerte. No quiero ser un extranjero. Soy el extranjero. Esto es lo que hago. Creo que puedo hacer todo tu extranjero. Eso suena muy útil, partner. ¡Bienvenida! ¡Yo voy a reunir! El rostro de la tierra me preocupa. ¿Por qué no lo recuerdo? Entonces ahora sí me vengo para acá. Sí, no tienes otra. Eso sí, el paseíto va a ser bonito. Ya. He hecho. Pero he hecho que hay. Podría ser, pero... Dios, que de pasta te estás acá, ¿no? ¡Hombre! Ahí. Ah, bueno, claro. También tengo que poner otro. No tienes tablas. Sí, pausa. No vaya a ser. Vamos a darle un poco de cañita. Tampoco mucho. Es la que deja. Sí, es raro. ¡Mira, mira el tren! ¡Ah! ¡Cómo mola el chuchu! Sacar un mensaje de que el... Warehouse está petado. Que construyas más. Que bueno, es lo que vas a hacer ahora, pero... Dos tablas más y ya está, ¿no? Dos tablas más y ya está, ¿no? Ajá. Bueno, en realidad es una, pero... No te deja darle, ¿no? Ya está. No. Ya puedes. Ya puedes pasar. Ya sé que le pasa. Ahí viene el chuchu. Vale, a un huevo. Además viene todo contento con dos saltitos. ¡Plelelelelelelele! No sé que se le intento... ¡Engineers! Que malo de eso... Mhmm... ¿Qué falta de eso? Mira que satisfechos están Qué maravilla Así paga No, es que Joder, ya te están sacando 300 Maldita capitalista Ah, qué bien Es que el tren también da pasta Qué maravilla ¿Dónde lo ponen? En ellos De la edad Una residencia Ah, vale Nada mucho, vale Dos pavos Bueno, coño Pero dos pavos Por todas las casas que tienes Me cago en leche Pues son 32 pavos Bueno, oye Pues mira De 328 que ganas Pues es un 10% Voy a poner alguna casita más Vamos a poner aquí 160, 200 Sí, pero ten cuidado Que ya no te coges Los otros edificios Ahí Ya va a estar Ah, bueno Sí, ahí podrías Ahí sí Te los coge Creo que sin el carretero No me pone nada Sí, tienes razón Sí, sí Es por la carretera Sí, es por la carretera Ay, mira quién viene Oh, trelecito chuchú Ahí está Mira qué mono Carajo Tax bonus 50% Yo te digo Uf No, de esto más adelante De momento soy pobre No tengo 17.000, ¿no? Sí, pero bueno Tengo que ver con 2.000 Tampoco es que Buenas noches, Lena Buenas noches Esto no es para ti Bueno, entre comillas Porque últimamente se dormía con los de acción Y con este estaba súper despierto Así que no sé qué decirte O es tan raro Una casita más Una Nosotros Son 10 en cada casa Ah, pensaba que eran 6 No sé por qué Porque cada vez que cumples Un requisito mental Claro Ah, vale Ah, vale Ah, vale Hala Toma Toma Para que se acuerda la cinta minera y corriendo Necesitaremos los ingenieros Toma Pero todavía hay muchos conocimientos que pueden sobrecar Antes de llegar a la antigua tecnología abajo ¿Pero me gusta que hay cosas que no sabes? Bueno, eso es una sorpresa Me encanta el muñeco robot Charmí Es muy claro que puedas tener cualquier otra pregunta, que no tengo la respuesta. Bueno, si eso es el caso, smarty pants, he escuchado esta canción extraña desde que llegamos aquí, casi como una canción triste. ¿Sabes lo que podría ser? Se confirma mis desesperaciones. Puedes escucharlo. ¿Entonces escuchas también? No, no escucho, pero puedo sentirlo. ¿Qué es entonces? La ciudad que existía aquí era totalmente dependiente de la tecnología que la podería. Esta tecnología todos respondieron al mismo signo de control. Diferente. Needs ya. Para variar. Están al 100%. ¿Cómo lo haces? No puedes ver si es esto. A lo mejor, ¿a dónde le da play? Porque a lo mejor todavía no se han utilizado los antiguos. No sé. Ah, vale. André ahí. Ok. ¿300 pavos? Caray. Venga, ya. ¿Qué tienes, tío? 20.000. No, no. Lo digo por lo de las... Ah, las herramientas y... Las herramientas, sí. Sí, eso sí. Eso no te digo que. Pues esos tres. Vale. A ver sus casitas nuevas. Que me imagino que algo cambiará, ¿no? ¿Qué coño? Sus necesidades. Sus necesidades. Ah. Tienen chalecitos. Sí, además de dos pisos, eh. Bueno, estos también son así, semi dos pisos. Eh, eso es un poco bordillado, pero aquí tenemos una segunda planta y casi una tercera en algunos. Tienen su gruita y todo. Toma, ya. Y su consola. Flipalo. Bueno, y obviamente... Eso se va allanando según va avanzando el tiempo. Pero me imagino que ahora vas a tener que hacer herramientas y... Glassworks. Moonshine. Son borrachuzos. Claro de luna. O brillo de luna, perdón. Bueno, esto se supone que se irá llenando. Sí, sí. Que son las que tengo. Sí, son las que tienes y se va llenando con el tiempo. ¡Salud! Tienes que hacer un... Bueno, claro. Donde... En algún lado hay que beber, ¿no? Están satisfechos al 60%. Sí. Tres de cinco. Vale. Vale. Vamos a ver. Moonshine. Esta es la... Cactus Farm. Ya tienes. Primero... Sun Shifting Factory. Ah, mira. Ahí no es un buen sitio. Ahí está. Necesito uno que esté vacío. Ahí tienes un 100%. Aunque no puedes hacerlo porque te falta una tabla. Sí, sí. Pero estaba mirando cómo se... Dónde ponía. Por ahí está bien, sí. Muy bien. ¿Y lo siguiente qué es? Que encontró el mineshaft este. No. Ahora no. Ahora te esperas. Si antes... Al lado de la vía... De la vía... Había visto algo brillando. Al lado de la vía. Eso que va dando vueltas. Vale. Una especie de rosa del desierto, metálica. Que da cosas. Y que te ha venido muy bien. Dale, dale. Hola. Abajo. Creo que al lado del edificio había una. Está ahí parada. Joder. Esto lo hace mucho más fácil, ¿no? Esto es muy lejos. Te iba a decir. Eh, mira. Ahí no está mal. Siempre le doy a la R para rotar. La costumbre. ¿Qué, Laenda? ¿Mañana te apuntas a un poco de canibalismo? Sí, sobre todo él. Más caníbal que él no lo hay. Ni los del juego. Ya, pues lo digo. Así, coge todo. Qué coño. Echa ahí y tal. Lo tamiza. Tira. Y tira las rocas. No sé si construir eso al lado de la vía del tren es una buena idea. Todos los pedruscos por ahí. Vale. ¿Cómo va? Ahora, Glass Blower. Ah, al lado de la arena, ¿no? Sí. Para hacer... Cristal. ¿Qué? Me gusta aprovechar espacios. Y... 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 Not enough. Engineers are available. ¡Miraos qué pide! 10. Tienes menos 13 ahora mismo. Así que ya puedes cambiar alguna casa más. ¿Cuántos estás usando de trabajadores ahora mismo? Porque te lo ponen verde, así que me imagino que tendrás alguno parado. Tengo 170 y hay 95 que no están haciendo nada. Vale, sí. Vale, pues entonces sí que te puedes permitir cargarte alguna casa. Bueno, cargarte, ya me entiendes. Me gusta eso de que elijas tú a quién mejoras y a quién no. Ya está, ¿no? Acabas de hacer 30. Sí, sí, venga. Bueno, 30... No sé cuántos vivirán de ingenieros. No, eh... Son 8. 8. 4. 4 porque hasta que no le cumplan las necesidades son 4. Pues... Tienes un menos 1 ahora mismo. No, no. Y... ¿Y tú? No, este no. Lo voy a dejar aquí vendido. Ah, ya tenemos el barrio de ricos. Me gustan los millonetis, ¿no? Tienes 27.000 pavos. ¿Vas a invertir? Ahí está funcionando. Un segundo. Ya se te fue. Ya, pero puedo comprar igual. Ah. Simplemente cuando llega el tren cambian los tratos. Production chance... Joder, 150.000. La madre que... Production bonus chance más 15. Y esto no me interesa. Y esto tampoco. Así que... Chao. Chao. Esperaremos a que vuelva a pasar el tren. A ver. Vale. Seguimos. Este ya lo puse. Teóricamente ya está. Los cactus ya los tenías. Lo único que a lo mejor tienes que hacer alguna otra granja o algo. Ah, bueno. Te falta... Sí. Tontería. Silo. Te faltan dos. Vete a la caza de... Pelotas. Pelotillas por aquí. Uh. Hola. Qué malo. Yo te digo. ¿Y esta peña aquí? Eh... No sé. Bueno, creo que son rocas en plan ídolos. Es posible. Sí. De antaño. No puedo seguir por ahí. Ahí, ahí hay una. Ahí hay una. Pa. Bah. Basta. Qué malo. Hola. Rubi. Tenías cinco. Ahora sí. Bueno. A base de esperar... Tres rubis. Venga, hombre. Pero ya has producido. Esperando también vale. Ya, ya. Pero vaya timo. Sí, un poco sí. Bueno, hombre. Que los rubis me imagino que vienen bien, pero... Sí, a ver. No tienes... Eso está claro. Ah, este hueco era perfecto. Qué mala suerte. Por un pixel. Bueno, tampoco está mal donde lo estabas poniendo antes. Lo que pasa es que me queda ahí un poco roto esos tres huecos ahí. Vale. Vale. Te hacen falta más ingenieros. Espera. Y otra más tendrías que hacer en cuanto tengas las tablas. Me faltan... Ah, herramientas. Claro, herramientas no se echan nada, ¿no? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Vale, vamos a hacer esto. Sí. Va a ser lo mejor, sí. Sí, sí, ya lo sabemos. Me mola el... Me mola el... Me mola el... Me están del oeste. ¿Estás buscando pelotillas? ¿Estás buscando pelotillas? No. ¿Conexión? No. Tendrás que... 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 Qué raritos son los robots aquí... ¡Clic de cest! ¡Ah! Vale, es como lo de fuera supongo, entonces. Taltó un petrusco. A ver... Vamos a ver. O sea, que tienes que hacer, eh, para asegurar la zona. ¿Y qué te pide el pilar? Una de madera. ¿Y ahora qué? Pues no se le da lea un... ah, vale. ¿Y hacia la izquierda? No. A lo mejor nos pueden excavar. No, vale. ¿Llega un drag de vidos blancos? Que no. Ah, porque no tengo... Ah, es porque no tienes madera, vale. Sí, lo sé, lo sé. Vamos a ver si encontramos alguna cosa de esas. Que sea útil, ¿no? Uh, que se pone épica la música. Ah. Bueno. Muchas herramientas. Eso te vino bien. Literalmente pueden dar cualquier cosa, eh. Solo había una. Ya, bueno. Ahí vino un drag. No, ya tienes sobra, eh. Tienes trece. Ah, vale. Debiste satisfacer algunas cosas y se añadieron. Bueno. Puedes hacer más, sí. Ya está. Tictool. Y tienes otra ahí en la esquinita. Y bueno, hay alguna cosilla por ahí. Bueno, déjame ir poco a poco con lo que ponen en el tutorial. No, a lo mejor es donde el... Ahí. Aquí no se puede. No, digo el rollo de mineros. A lo mejor desde ahí puedes flutar más. No. Ahí, a eso. No, solo hay uno porque el mínimo son nueve. Ya. Vale. Necesito seis para otro minero. Así viene otro, ¿no? Ah, no. Me falta uno. Por lo que veo, si no les pones nada... Va rompiendo también después eso. Eso de ahí. Y... Sí, cárgate todo a ver qué hay. Ahí por la izquierda parece que tienes más. Ya, pero déjame ir poco a poco y luego ir mirando si necesito. Do your way towards the highlighted tile. Vale. Bueno, da herramientas lo metálico, por cierto. Me suponía tools, ya. Ah, no lo sabía. ¿Qué es lo amarillo? ¿Lo amarillo? ¿Lo amarillo? Sí. ¿Esto? ¿Los gold nades? No. ¿Las columnas amarillas? Coño, justo debajo donde le diste. Que parece que es arena. No sé dónde me dices. ¿Dónde acabas? Justo abajo. Vale. Ah, es lo... No. ¿Dónde acabas? ¿Dónde acabas? ¿Ya? No, 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 no. Scrappy. Vamos a Where are our Ahí, ahí está. Pero, ¿esa piedra es la carga? ¿Cómo? Que tienes que minear ahí. Pero, es eso. A lo mejor tienes que dar la vuelta. No es capaz de... Es que no puedes inventar la marca. Vete por arriba que tienes los Gold Nuggets. Pues estos tres. Ah, está reforzando. Buenas noches, Zono. Buenas noches, Zono. Lo que es Bedrock. Supongo que pone así. Pues no sé, pero dale así a lo que queda ya. Sí, ya te digo. Es un poquito tarde. Discobra Scrap. Sí, ya. Ahora dale. Ah, vale. Me marco las herramientas. Qué suerte. Pues estamos ayudando a una civilización de robots a construir su ciudad en el oeste, Steampunk, para poder descubrir tecnología antigua para poder salir del planeta y ir a las estrellas. O, también lo puedes resumir así. Pero lo de Pepe no aclara mucho. A ver, la zona de la mina, pareciendo un Gamekeeper. La zona de la superficie es un City Builder. Ah, bueno, que en total los de ahí no los necesitan, coño. Necesitas 12 maderas. Ya, pero yo te he contado la historia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya está. Dos mil pavazos. Toma ya. Mira, mira, mira. Qué felicidad. ¿Ya puedes hacer millonetis? Necesitas uno más, ¿no? Sí, uno más. Y un minero más, si te hace falta. Sí. Pero bueno, eso es fácil. Sí. Bueno, cualquiera de los dos es fácil. Lo único que te falta es madera. Sí, a ver. La zona de la mina es bastante tipo... Dungeon Keep, pero... tal. La verdad es que sí. Se supone que ahí también. Ahí es en la zona de la mina donde va a haber combate. A ver, oh. Busca pelotillas, a ver si hay una más. Aunque las posibilidades de que den madera son bastante pocas ahora, por lo menos. Me molan los momentos Farfly que tiene. De musiquilla, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Cambia de perspectiva? ¿Qué tengo? Bueno, ya sabemos qué va a sonar. ¿Te lo han bloqueado? ¿Te lo han bloqueado? Creo que era porque tenía sacado el menú. Ah. Oh, del gran rubí. Hombre, no sé si exactamente el futuro del planeta, pero... Vale. Vale, ya tienes... Ahora me voy abajo. Y a poner de eso. ¿Cuánto necesito? ¿Seis? Ah. Claro, para mejorarlos. Pero bueno, primero pongas uno. Seis, ¿no? Cuatro, cinco y seis. Vale, ya tienes los tres. Y ahora tienes que hacer el de prospectos. ¿El de prospectos parece...? No, no es una mejora, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Te le dan falta seis también o nueve? Todo es malo. Uno más, ¿no? Es lo mismo. Nueve para ambos. Ya lo marqué. Pero... Sigue marcado. Coño, está puesto ahí. Con luego un sombrerito. Sí, sí. A ver qué, por aquí. Aquí brilla algo. ¿Qué? La urraca. Hombre, que no te van a decir las cositas que brillan. Mira, más herramientas. ¡Uh! Un cojo. Un sombrero. Me han dado un sombrero. No lo sé. Ah. Respector Speed. Cero de uno. Los tienes que equipar. Ya, pero... Curioso. Tendré que darle al fulano o algo. A lo mejor desde el menú en el que lo acabas de mirar, le das y se lo equipas a alguien. Nada, ahí. ¿No? No. Vale. Bueno, debería de decírtelo en algún momento, supongo. A lo mejor si le das a... A play ya te dice o algo, no sé. ¿No? 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 Ahí está. ¿Tools? ¿No hay nada? ¿No hay nada? No hay nada... No. Los llaman. Ojo con la inestabilidad de la zona, eh. Cofre, 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 cofre. Cofre, cofre, cofre. No hay inestabilidad todavía. ¿No es dentro de esa zona roja? Que no. ¿Ves alguno con rayitas? No. ¿Y qué es esa franja roja? ¿Qué? ¿Y qué es esa franja roja? Pues parece un cable. Que va por ahí. ¿Cuál? La inestabilidad es en el suelo un montón de rayas azules, igual que antes. Ah, claro, que tengo pocos prospectos. ¿Ya sabes qué haceis? Sí, aunque aquí no lo pone. Ah, sí. Joder, que... Tira el tasto. Creo que no has escuchado lo suficientes veces, Pepe, como para saber que no lo entrenamos. Incluso me tienen salido hasta contigo. Como aquella vez con la carta de Juan del Munchkin con el Memonio. ¿Qué coño? Como Heiser. Dirty Water. Le ha hecho un clip. Ahora que no se podía, ahora que tampoco. Vamos a subir por aquí ahora. ¿Qué hay? Tienes herramientas ahí y otro cofre ahí, sí. Ya llegó el informático. A dar su opinión. ¡Hala! Rubís. No vas a poder llegar hasta por ahí. Ah, voy hasta ahí por ahí. Por arriba tampoco parece, ¿no? Nada, te han puesto los Rubís ahí para que digas, ¡Oh, Rubís! Y no puedes. A no ser que te den en algún momento una especie de puente o algo. Bueno, yo mientras voy cogiendo el Golden Nugget. Sí, eso no te digo. Nugget de pollo. Me lleva la vida lo de las Crab Bane, ¿eh? Pues pon otro. Y así ya son tres. Tienes bastante madera. Ah, que me ha puesto ahí lo de... Sí, vale. Pues vamos a ello. Ah, ya puedes, por fin. ¡Buah! Puedo poner carreteras de verdad. ¡Buah! Flipa, colega. ¡Uf! Demasiadas opciones. Esta demo está muy rota. Bueno, pues vamos a ponerlo no muy lejos, entonces, de la mina. Bueno, supuestamente la deberían de estar dejando en una... Bueno, no sé si en un almacén. Scrap 15, ¿no? Lo último. Pues, no sé, supongo. Mira a ver el otro almacén, que es lo que te dice. Que así sabes si... Es que no sé si son compartidos o qué. Es que te pone el total, ¿no? Sí, te pone lo mismo. Pues no tengo ni puñintero de dónde se va a dejarán. Pero bueno, me imagino que sea la de los almacenes. No, no. Ahí coges los dos, ¿eh? De la otra forma, ¿no? ¡Eh! ¡Pelota! ¡Pah! ¡Joder, colores! ¡Es muy bueno! ¡Picaxe Maker! Y tienes que extraer... ¡Ironium! Ah, no, eso es un árbol. ¡Arriba, arriba! ¿Ironium no te suena a un metal hecho de ironía? Sí, un poco sí. Poderosa ironía. El ironium. Ya te digo. Eso lo rebota todo. Vale, vale, tranquilo. Vamos a ver. ¿Y cómo hago eso? Eh, tenía un símbolo a lo de donde tienes el toolmaker. En la... Para crear el rollo. Me pareció ver una picaxe. Ahí está, a la derecha, todo. ¡Uf! Hacen falta más ingenieros, sí. Pues, muy bien. No me dice nada. Pues, la verdad es que no. Bueno, pues... En crisis de cobre, Ringe. Eso es lo más interesante. ¿Cuánto... ¿Cuánto valen las... carreteras? Valen toons. ¡Ah, caray! ¡Joder, qué de pasta tienes! No sé, ¿podrías mirarte lo que comprar algo en el tren, no? Bueno, la verdad vale mucho. Vale más pasta que... Tú, si está claro. ¡Joder, qué de pasta cuesta! Ya, bueno. Pues, la... carretera más larga de... de la ciudad. Es la gran avenida. ¡Hombre! Así los recursos de la mina vienen rápido. La cuestión es... Vienen. ¿Esto es lo que tengo ya? Bueno, simultáneo, delivery... No está mal. Tampoco se me opcione. A ver, pues sí puedes llevar más cosas al mismo tiempo. Pues eso, de la mina no salió nadie. Nunca. ¿Y qué, se lo comen todo entonces? No, a lo mejor simplemente aparecen los... almacenes, no lo sé. No, no, no. Voy a darles trabajo. Sí, esos... con el tango puedes cogerlos todos los cuatro. ¡Hala! ¿Ves? Aquí hay una estabilidad. Sí, vale. Pues, hala. Joder, lo comen todo, ¿eh? Ah, mira, ahí hay otro de... No puedo pasar por aquí. Necesito un pico. Sí, veo dos cofres por ahí. A ver si puedo llegar. No, no vas a poder porque está el sandstone. Bueno, a lo mejor es de la izquierda, no te digo que no. Te cargas esa zona. Bedrock todo. Sí. No, pero puedes ir por ahí. Pero me parece que vas a tener lo mismo el sandstone ese de los huevos. Sí, ahí está. Bedrock. Nada. No puedes. Bueno, Tono, en general lo tuyo no es los juegos de gestión, ¿no? Digo, los city builder y demás. Sandstone Bedrock. Muy bien. Estoy yo equivocado. ¿Vas a ver el final del Uncharted? Mira que súper épico, ¿eh? La pelea final fue la hostia. Pues que descanse esto, ¿no? Sí, pásatelo bien. A ver, los juegos de gestión son mucho de relax y demás. Es más para jugarlo tú que para ver jugar, eso está claro. Menos para mí, que soy la rarita que le gusta verlos todos. Bueno, no eres la única tampoco, ¿eh? Pero, por ejemplo, lo único que hago es verlos, nunca juego. Porque tú ves al maestro jugando. ¿A qué tienes que hacer más ingenieros? Creo que estoy a tope. Porque me pone ahí... Maxi, Maxi Muestro es. Pues empieza... ¡Hacer carreteras! Mientras tengas pasta... Ingenieros, venga. ¿Necesitabas... ¿Cuántos? 120, creo. ¿Y tienes? 78. ¿Y te hacen falta 120? Sí. ¡Wow! Yo soy un desgraciado. Digo, un desagradecido. Bueno, un desgraciado también. Ojo, ¿qué te estás quedando sin? No sé. Ya vi que quedaban cinco. Ah, vale. Pero no les puedo poner esto. Y entonces hago más. Sí, 10 tendrías. ¿No? Imagino que te dará... Aquí llego a todos, ¿no? Sí. Te dará dos más. Chup, chup, chup. Sí. Maravilloso. Te quedó... Niquelao. Bada pum. Es que se ha ido. Ya, no me digas. Nos habíamos dado cuenta antes. Fíjate. Chup. Que no. No con I. No es chup. 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 No ibas a hacer el picarse. Necesito otro forester. No lo sé. ¿Cuánto tendrás de...? Me cago aquí. No. Joder, ahí no cabe nada. Chup. Está condenado. No, si al final te vas a quedar con pocosito y ya verás. ¿Cómo tienes el income de madera? Voy a mirar. Vamos a ver. Sí. Clavao. Qué bueno. Teníais algún sitio más para poder hacerlo, ¿eh? Sí, hombre. Hay alguno por aquí. Sí. Que... Y aquí también hay... Tiene relativamente carreteras cerca. Pero... No, bueno. Si lo pongo aquí... Sí, pero ningún almacén cerca. Es complicado. Caray, yo lo llevo, ¿eh? Bueno, ahora ya tendrás sandstones. Bueno, en realidad tendré pickaxes. Y podré romperlos. Bueno, ya me entiendes. Eso que quería decir. Ya tienes una. ¡A las minas! ¡Facilities! Aperte, a ver. ¡Machines! ¡Warshock Facilities! Lo mismo. ¡Halfa Machine Capacity! Depende de... Vale. Entonces, ahora tengo que hacer... Una sala de maquinitas. Sí, no. No es una recreativa. ¡Oh! Con la que molaba. ¡Warshock! ¿Y qué consume? Nada. Sí, ya te lo pone ahí. Me refiero a nada nuevo. Vale, entonces puedes hacer una bien gorda ahí. Pensé que la hubiera. Como mola. ¡Warshock! Toma, eso que cuesta Y ahora necesito un mecánico Buen hombre Joder, que son pedichones, ¿eh? Y ahora, ¿dónde coño los pongo? Buah, y esto te pide oro, ¿eh? A ver, espera Que bueno, tienes bastante, pero, uh Bridge Ahora puedo construir puentes, vale Ah, eso mola Vamos a ver Puedes Venga A darle duro, chicos Joder, no sabíais hacerlo desde el otro lado Vale, y ahora voy a poner entonces para los mecánicos Cuatro De momento me quedo con uno Es una buena, sabía eso ¡Fuerte! Ajá Pues muy bien Pues que vaya a instalar Ahí está A ver, a ver Cómo lo instala La verdad es que tengo que reconocer que para ser una demo Pensé que no iba a ser tan larga, ¿eh? Dicho esto Fijaos ahora Fijaos ahora Muy bien Has instalado tu primera Y hasta aquí la demo Dios Mira cómo come Ya te digo Tambrieto Ah, vale Tengo que ir arriba Tengo que ir arriba Claro Estoy arriba ahora Eh, Pepe Ya sabes que eso no suele funcionar también Ah, tienes una pelota ¡Una pelota! ¡Vole! ¡Maravilloso! Me ha leído el pensamiento Pero voy a ponerle otro igual No pasa nada La verdad es que tuvimos mucha suerte Con el directo ayer del unchat Que vamos, fue ¡Otro! ¡Otro pelota! Abajo, abajo, abajo No, para abajo Ah, vale Mira que no era entonces Pues sí Eh... Ah, sí La cosa esta ¿Y esto qué pide? Ironium Vale No, no he encontrado ironium No, tienes que hacer un... Strat ironium vein Ah, vale Pues tengo que encontrar primero El ironium de los cojones El ironium de los cojones Vale, vamos a ver ¿Esto qué es? Tools Pero puedes hacer un puente si quieres Solo te pide Ah, bueno, sí Te pide uno solo Voy a cogerse A ver qué da Que ya puedes coger tu primer Un Simon Dice Un Simon Dice Un Simon Dice Ah, vale Van por colores El amarillo es refinery Item Vale Entonces refinery es por ejemplo Este es refinery, ¿no? ¿Qué es? En edit Sí De momento será el más Sí Luego se la pondré a lo mejor A la otra, pero No está mal, la verdad Vale ¿Y ahora? Sí Acaba Mira tú que ven Tus primeros Rubies Rubies Bien Bien Podría poner otro puente Por aquí Bueno, también puedes cargarte El sandstone que tenías En la izquierda Que no te dejaba llegar A dos cosas Un rubie Joder ¿Esto dices? Sí Tienes ahí Herramientas Tienes ahí un Cofre Ah, no Esto es Bedrock Bedrock Por la izquierda A lo mejor O por la derecha Sí No Espera, a ver Creo que puede seguir No Segura Segura Bedrock 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 Ah, vale Ironium Ironium Un gorrito Me ha tocado un gorrito Ah, no Es una campanilla Me gustaba más lo del gorrito Oh Service item Residential building No está mal Un 150% más El privilegiado este Que está al lado De los dos servicios Sí, que además son pijos A ese dale bien Ah, no puedo ¿Y cómo lo hago? ¿Será esto? Mucho mejor 150 para todos Maravilloso Qué contento está Qué felicidad Me van a cobrar Por todo más Eso quiere decir Que el barrio es mejor Viva este gobierno Capitalista Eh, no sé si tendrás posible Ah, es que necesito más prospectors No tienes peligro de rumbe ahí Ni nada, ¿no? No Guachi En ninguna parte Ahora mismo Ahora mismo Mejor Pues... Sí, tienes que hacer más Creo que tenías solamente Dos ¿No? ¿Esto es el prospector? Sí Sí, necesitas seis más Ahí Cinco Seis Ah, que ahora ya Como fue a coger el eronium Eso es un gold nugget ¿Esto? No, el de arriba ¿Esto? Sí Sí, es un gold nugget ¿Y dónde falta un tipo de fulano? Hay una ratita ahí Sí, tiene una madriguera ahí Es lo primero no mecánico que veo Y vamos con un naro también Los rojos, esos te faltan ¿Qué son? Que parecen peregrinos Guardas Guardia Ahora veis los bolindemos, ¿vale? Sí, igual que los guardias Estos son... Ah Ah, mira Para eso te hace falta menos Entonces Pero... ¿Me pone que puedo poner dos? Sí Pues pongo otro ¿Y cómo se ponía? Eh... Ahí, dándole al... Justo donde está En el menú Lo tienes ahí En la boca Eso Eh, no Son para los scrap veins Es... Abajo a la izquierda Creo que tenías una Ya, era por ver si con eso funcionaba también Pues sin block Ah, porque le pusiste Le pusiste eso ahí No, tiene que estar pegado Tienes que quitar esa No hay otra forma No, si es que no hay más scrap veins Creo Solo tenías dos Eso es ironio No es scrap Ah, el otro es el que no tengo Demo, ¿no? Sí Entonces es que se está acabando No hay otra forma No hay otra forma Sí, necesitas madera Por este Ay, no está mal Sí Casi mejor Casi lo puedes acercar más ¿En serio? Venga, va Tampoco me parecía necesario Pero Sí Mira Este es un almacén Un almacén Que no va a llegar A ningún lado Ahí 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 Vale Mejor, ¿no? Scraps Sí Necesitas construir el otro De todas maneras Tienes que borrar ¿Eh? Que tienes que borrar Lo abajo ¿Borrar? ¿El qué? La construcción de ahí Tienes que borrar El rollo Para poder hacer el otro Ah Es la El rollo Eso Y tienes que hacer otro Porque si no Pierdes un trabajador ¿Esto qué eres? ¿Es me cae un porter? Sí Vale Y ahora ya Puedes hacer el extractor No, no sé Ahí es el lado De la derecha Eh Derecha Eh 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 Y ahora ya Construyen Tanta pasta Tanto rubio Te faltan trabajadores Sí Es lo que estaba viendo Justo ahora Poder seguir mejorando Pavimentando No sé si hay mucha diferencia Pero Eh Pelotas 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 De rubis Las voy a llamar Pelotas De caca No es de María Carallo Anda que no hay diferencia Entre rubis Y caca Depende A lo mejor Para los Robots Los rubis Son caca No Que para eso Las tienen ahí En alta estima Pasa por ese Hombre Ah Tienes que hacer La shit factory Que te vas a chetador Toma rubi Pues eran cuatro rubis Ah Yo pensé que era un item Ah mierda No, no, son cuatro rubis El punto Mira más ironium Ah Pues bien Esta mierda Me ofende a la vista Sí, a lo mejor Aquí tienes algún problema De rubir No De momento no Bueno Dale a la mina De ironium No, tengo Bastante prospector No No ¿Ves? Tienes que hacer Bueno O no Vete lo que tienes que hacer Y a ver ¿Qué pasa? Es que no tengo ironium ¿Cómo que no? No sé ¿Cómo me lo ponen gris? Ah, bueno Será porque no lo puedes Poner aquí Hombre Para eso Mira un almacén A ver Aunque sí Ahí no te lo ponen En los Sí, sí que tienes 34 Como no te lo pone Como recurso Ahí arriba No sé por qué Aunque bueno Ahí tampoco te pone todo En realidad Solo te pone las cosas Refinadas Sí Find the first piece Of old tech Así que A acabar No sé si estará al otro lado Del puente Yo sigo Ahí ya Ahí ya Sí Pone el perfecto Nada más Nada más Vale Vale, por este lado Se acabó Ya he puesto por el puente Bueno Sigue el cable A lo mejor es el rollo del cable Ya, pero no puedo Coño Hace un puente por ahí Esto va a ser muy grande Joder Son tres Tres rollos Esas exageradas Ah, está ahí Ya además El rollo de Del cable Sí, ya sé Los tres puentes son Pues eso Ya ves tú Ah Un momento Hasta ¿Cuánta? Tres mil Vale Dale ahí Vale, ahora tienes que ir Ahí Pues a ver Qué pasa También quiero saber Qué coño es eso De dirty potter Pues algo sucio Sucio Ahí está ya Y me pone esta Si había descubierto esta También A lo mejor fue justo antes Mira, hay un fósil aquí ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué te ponía? Uy No tenemos miners No, te hacen falta Tres más Será por sitio Que puedes construir Más Uf Pero te deben de poner Muchos, eh ¿Cuántos son? Seis Seis Ya tienes cuatro. Son diez más. Cinco. Uno más. Ya está. A acabar, chicos. Ahí van todos. ¡Dios! Se va a llevar un ratito. Dale, vidilla. Me imagino que con esto se acabará. Quietos, quietos, quietos. Sí, un poco sí. Uf. El problema ha solventado. Dale, vidilla, que me imagino que con esto se acabará. El... ¿no? Supongo que sí. Esa era el final del video. De la demo. Sí, bueno, recuerdo el resto... La mayor parte de las cosas te decía que ya no lo podías hacer, ¿no? Ah, no me he fijado. ¿Pero qué? ¿Quieres ver cómo lo van excavando? Sí, lo van excavando, ¿no? O no. Me encanta la cancióncilla que se traen. Son mineros. Tienen que cantar. Son mineros y un poquito enanos, ¿no? Sí. Igual que los de Blancaniegos. Le falta un poco la barba. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah, qué rápido es! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hacelo arriba para la ciudad y nos preparamos para la instalación. ¡Vamos! ¡Vamos a empezar de un lugar! ¡Vamos a empezar de donde! ¡No tenemos que decirles lo que ocurre cuando empezamos a marcharse! ¡Ey! ¡No tenemos que estar listo! ¡No tenemos que estar listos la última vez! ¿Quién? ¿Quién escucha qué? ¿Cuál estás listo para? No estoy segura de lo que ese viejo rastbot está hablando, pero esa canción es más loura ahora. Me pregunta de que me viene cerca. Nuevas llegas. Veselos. Veselos. Desamble. 6 partes. Maintainance overdue. Locate los partes restantes. Combine. Lodge. ¿Qué en la tarnación está pasando? ¡Está poseída! Está cáncerita. Y se definió. ¡Bien! ¡Perfecto! Pues lo clavaste, Pepe. Dijiste 20 minutos más y fueron 19. ¿Qué te parece el juego? ¿Hola? ¿A mí? Pensé que se estabas diciendo a Pepe como estabas hablando con él. No. A mí me gusta, claro. No está mal, ¿no? ¿Tiene esa mezcla de RTS, curiosete? Sí. Porque me imagino que más adelante tendrás que combatir a unos o dos o las minas. Sí, eso ya lo vería. Depende de cómo sea el combate. ¡Eh! ¡Pelotas! 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 ¡Dale! 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 Indudablemente es más el tuyo En fin A lo mejor en las minas hay acción a saco paco En fin Vamos a dejar aquí por esta noche Como Laina no me respondió Pues ya veremos mañana A ver si jugamos a Al forest Al forest O puede que probamos Si no tenemos embargo Ah, el terraforming El terraforming plan B Que también tiene pinta de ser curiosete Y ese sale el 15 de febrero En Steam Early Access Nosotros vamos a probar una pre Early Access Que tantos gustan Y adoráis Efectivamente Pero eso será mañana Así que muchas gracias por estar con nosotros Como siempre y hasta mañana Chao Gracias por ver el video